No desde el templo, yo lo oiré desde el cielo, donde dice, a mí tú no me vas a meter ahí ni me vas a encajonar dentro de un templo, porque yo no soy el dios de un templo, yo soy el dios del cosmos. Y a mí, cuando yo le beso, pues eso tuvo que haber escrito un levita. Un levita que decía, no, espérate un momentito, Salomón, tú estás equivocado. Oiga, contradijo a Salomón, claro, lo contradijo a Salomón. Cuando se escribe la crónica ya Salomón no estaba, ¿no? El de los reyes no podía contar eso, pero este lo puede contar. Dice, no, no, Dios cogió a Salomón y le dio un tapabocca. Eso no es así como tú has dictado en tu sermón, así no será. Eso será como Dios lo determina. Entonces, cuando uno lo mira y lo contrae, dice, oye, qué cosa interesante. ¿Ve? Uno puede entender el contexto histórico. Pues lo escribió ahora porque ya Salomón no existía. Ya Salomón se había muerto. Pero lo trae, lo trae para afirmar una gran verdad. Dios no se sujeta al pensamiento del hombre. Dios trasciende. Dios está por encima. Entonces, esa es una gran verdad. Entonces, ahí hay revelación de Dios. Y ahí hay inspiración del Espíritu Santo. Y ahí hay una verdad pura. Pero es resultado de un trabajo investigativo. Él investigó el proceso para luego contrajecir la oración de Salomón. En la crónica, el autor pone de relieve la dinastía davídica. Porque a fin de cuentas, siendo David el segundo rey de Israel, no el primero, todas las promesas de Dios fueron dadas aquí a David. Porque ya con Abraham, ya Dios había estipulado de donde inclusive vendría el Salvador. Y con Saúl no había esa posibilidad. Pero con David estaba clara la línea genealótica. Entonces, desde luego, esos autores empiezan a tomar la persona de David y su dinastía como aquel con quien Dios ha hecho pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Tal y como lo dice el salvista. Entonces, otra de las cosas que plantea es el templo con su culto. Establecido por David. Porque a fin de cuentas, quien dio sentido de dirección cúltica a la nación de Israel fue David, después de Moisés. David fue el que dijo, mira, aquí, esto va a ser el templo, esto va a ser los planos, y así se va a estructurar todo el sistema cúltico. Y desde luego, el sistema cúltico de Israel es un sistema cúltico establecido por David. Pero eso tenía un propósito de hacer entender el valor del pacto eterno. A mí se me atribuló el domingo antes pasado que yo prediqué la intervención del Kairos en el Cronos del Hombre. Y una hermana me lo confesó, me dijo, mire, yo salí de aquí a atribular, pero a atribular usted no tiene ni idea. Porque usted dijo en el sermón que yo no tenía que preocuparme por ver realizado lo que Dios me había prometido. Entonces yo le dije, ¿y entonces qué yo tengo que creerse? Si yo no lo voy a ver, ¿para qué creerlo? Y yo le dije, porque la intención de Dios no es que necesariamente tú veas lo que Él te ha prometido. La intención de Dios es que tú creas en el que te lo prometió. Eso es lo que es interesante en Dios. Porque si lo que a ti te ampara en la fe, en la promesa, Óyeme, pues, tú eres digno de compasión y de misericordia. Pero si a ti lo que te ampara es el que prometió, como dice el escritor bíblico, fiel es el que promete. Pues lo importante no es la promesa, es el que prometió. Pues aunque yo no lo vea, Él lo hará, lo hará realidad. Lo hará, lo hará verdad. Así que, ese elemento cúltico establecido por David, ese sistema, lo que se establece dentro de los levitas, y dentro de la... Ya mismitos vamos a entrar a la pregunta. Ya en diez minutitos más. Todo eso, todo eso está bien claro. Pero vean acá, tú eres el que me paga a mí así. A los que vienen por primera vez. Advertencia. Aquí damos estudios bíblicos formales, pero en medio de bromas, ¿sabes? En medio de bromas. No se me asuste nadie. Miren, a diferencia de Samuel y Reyes, que se escriben desde una óptica profética. Fíjense que en el libro de Reyes y en Samuel, los que dictan las pautas son los profetas. Las crónicas se escriben desde una óptica sacerdotal, como estamos viendo, ¿no? La cuestión del culto, la forma como Dios interviene, las reglas que se plantean. Una de las cosas que Crónica habla es de la construcción y la dedicación del templo. O sea, un profeta no le interesaba el templo. Pero aún le vista. Sí, el templo era vital porque el templo era señal de presencia de quién? Presencia de Dios. En el caso del profeta no, porque el profeta era un nabí. Y el nabí es el que tiene la boca de Dios. No necesito templo porque yo tengo la boca de Dios. Pero en el caso del Levita, el Levita sí, porque el Levita era representante de Dios dentro del templo. Entonces, por lo tanto, el templo era el lugar de la presencia de Dios. Y en la Crónica, una de las cosas que vamos a ver, especialmente, es el elemento de la construcción y la dedicación del templo. Otra de las cosas que vamos a ver son las ordenanzas del culto público, con el culto para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Lo que hace entender, entonces, es que hay una reformulación del culto. Pero esta reformulación, como ya hemos dicho, descansa en las manos de la forma y manera como David lo estableció, no como Aarón. Ya es distinto. O sea, el culto ahora no es el culto antiguo. Alguien me preguntó en estos días, Pastor, ¿y el culto judío hoy es como...? No, es totalmente distinto. O sea, los que han ido a actividades judías saben que no pueden comparar un culto judío hoy con un culto judío en el tiempo de Aarón, ni mucho menos en el tiempo de las Crónicas. No hay comparación. Es toda una experiencia cultica distinta. Y desde luego, otra de las cosas que resalta el libro de las Crónicas es que la fuerza dominante entre el pueblo y su dirigente era la fe. O sea, de lo que va a hablarse aquí es precisamente cuando el rey y su pueblo estaba en armonía con el pacto de Dios. Todo marchaba a las mismas armonías. Cuando el rey y el pueblo le daban de espalda a Dios, las cosas volvían de nuevo a caer en situaciones difíciles, difíciles y antagónicas. Desde luego, en el ámbito de la crítica bíblica. Pero hoy lo que nos da tiempo es para hablar simplemente de la introducción, pero a mí me gustaría el martes que viene poder hablar un poquito de la construcción y la dedicación del templo desde la óptica de las Crónicas. Desea eso nada más poderlo poderlo pediscar. Pero hay unas divergencias, hay unas diferencias con respecto a las historias de las Crónicas y la forma como se narran las historias de Samuel y de Reyes. ¿Verdad? La fae. Este... Y yo creo que en esto es que muchas veces la gente dice no, pero la vida se contradice porque en un lado dice una cosa y por el otro lado dice otra. Oiga, este... La historia también se contradice. En todos los pueblos y en todas las naciones las historias están contradicidas. Porque las historias se narran a base de qué? A base del juicio del escritor, del historiador.